¿Ah, verdad? Primero pensemos, luego, abremos. 10 por 10, 10 por 10 es 100, ¿correcto? Si estamos hablando que son centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, la unidad. Una recomendación que a veces el profesor de física en la secundaria, desde entonces no lo ha olvido, bien que ya pasó tiempo, ya ha pasado muchas dudas, también. Siempre en física y en todo lo demás, de preferencia, cuando pongan cantidades, pongan las unidades. Y cuando hagan operaciones matemáticas con esas cantidades, pongan las unidades. Es la manera, está seguro que uno no se equivocó. Si por ahí les sabe que el resultado fue metros a la séptima potencia. ¿Qué hiciste? No, algo está mal. Si salen metros cuadrados y yo estaba calculando para obtener áreas, pues salió bien, no me equivoqué. O es difícil que esté equivocado. Si estoy calculando volúmenes, entonces, debería obtenerlo en unidades públicas. Ya sean centímetros, decímetros, metros, kilómetros, por ejemplo. Metros, metros cúbicos, una unidad muy usada. ¿Bien? Una unidad derivada, podemos decir. Entonces, este sería un cubo de que tuviera agua y tuviera un recipiente de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Mil. Ah, ya, sí, pensaban muy bien y hablaban rápidamente bien. El problema es cuando no hay comunicación entre este y la ley, ¿no? Entonces, son andas diciendo. Si me pasa, díganmelo, porque luego me pasa. Ok. ¿Qué tanta agua hay aquí? Un litro. ¿En mil centímetros cúbicos? Un litro. Un litro. En volumen. El litro, entonces, es una cantidad fundamental o una cantidad derivada. Derivada. Porque son metros, son longitudes cúbicas, o L cúbica. D es igual a L cúbica. Ahora, imaginemos que esto fuera efectivamente agua, lo que hay aquí adentro. ¿Cuánta agua es? O simplemente que la puedo unir, por ejemplo, así. O si me encargan, como me puso, fui a comprar, bueno, puso a comprar el yoyo, porque me encargaban, comprar la leche. El problema no es, ah, te traes un litro de leche, ¿no? O te traes diez litros de leche. ¿Y cuándo me lo voy a traer? ¿Cuál es la dificultad? No el volumen que ocupa, porque son diez cajitas de leche. Sino, ¿alguien me ayuda? Y alguien dirá, pues, que nada más tiene dos manos y para verdad puede llevarlo. No, me lo van a dar en una bolsa. O tal vez en dos bolsas. ¿Por qué estoy pidiendo la ayuda? Porque con mi enclenque humanidad, a lo mejor, diríamos en lenguaje coloquial, me pesa mucho la leche. O sea, es mucha leche, diríamos. ¿En cantidad? ¿En cuál cantidad? Ah, se quedó justo. Masa. ¿Cuánto? ¿Cuánta masa hay en un litro de leche? Aproximada, muy aproximada. Sobre todo, si está bautizada. Es que le echan agua a la leche, ¿por qué está bautizada? Le echan la morenita. Aproximadamente un kilogramo. Es más, concedible, si han ido a la tienda o al súper a comprar la leche. ¿Cuánto pesa un litro de leche? Pues aproximadamente un kilogramo. Si a mí le se encargan, te traes también un medio kilo de jamón. Medio kilo. O sea, la mitad de mil jamones. No puedo contar los marranos. 500 marranos. Bueno, nalgas de marrano, pierna de marrano. Y si me piden un kilo de jamón, serían mil piernas de marrano. No puedo, necesito un trailer. No, la gente se refiere a un kilogramo o medio kilogramo de jamón. En el lenguaje coloquial muchas veces modificamos los nombres correctos de las cantidades físicas. Algo que no dejamos estar indecido. O en ciencia en general. A las cosas por su nombre correcto. Es que de otra manera podemos equivocar el resultado del experimento. Aunque lo podemos hacer en el lenguaje cotidiano, coloquial, bla, bla, bla. En el lenguaje de la ciencia debemos ser precisos. Exactos y precisos. No podemos dejar las cosas a la vaguedad. Porque se puede intentar de manera equivocada. Y puede estar equivocado. ¿Qué tan equivocado? Bueno, tengo aquí una anécdota. Citaran dos textos distintos en los dos libros de ficción que les digo que uso para discursos. En este libro ahorita les digo cuál es la referencia. En el capítulo de mediciones, precisamente. Menciona el caso de la nave, una misión no tripulada a Marte. De hecho, hasta la derecha no hay misiones tripuladas a Marte. Se la llaman de la nave llamada Mars Climate Orbiter. O sea, el orbitador climático marciano. O de Marte, la marciana, la terrícola. Como llamamos, terrícolas. OMSO. Esta nave fue, o esta misión, esta nave fue construida. La misión fue pagada por dos agencias espaciales internacionales. Una fue la NASA. Si la conocen, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. La Habilitación Espacial de los Estados Unidos. Realmente es una administración. Una oficina de la residencia de la Casa Hernández de los Estados Unidos. Y la Agencia Espacial Europea. Que sí es una agencia multinacional. Porque ahí participan la agencia alemana, la francesa, la italiana, etc. No hay una agencia española. España no tiene agencia espacial. Y en el otro libro que también uso, también mencionan esta misión. Esta misión, la... No vi de aquí la fecha, no recuerdo exactamente el que año fue. Lo busquen en internet. Mars Climate Orbiter. O sea, el orbitador climático de Marte o marciano. De la NASA y de la ESA, European Space Agency, o ESA. El objetivo de esta misión era mandar una nave que orbitar a Marte para estudiar el clima en Marte. Y mandar misiones espaciales no es barato. Nada barato. Aquí las cantidades varían. En uno de los libros mencionan que era una misión que costó más de 300 millones de dólares. Creo que dejé la cartera de tu reportaje. En el otro libro mencionan que eso te costó poco menos de 200 millones de dólares. De verdad es muchísimo dinero. Lo que sucedió fue que cuando llega la nave a Marte y está lista para entrar en órbita, de repente en el centro de control en California empiezan a detectar que la nave se acerca a Marte, y se acerca a Marte, y se acerca a Marte, y no va a entrar en órbita. Se precipita y se estrella en Marte. Una misión de entre 200 y 300 millones de dólares convertía a un agujero en Marte. años de trabajo de muchísimos técnicos, científicos, etc., etc., de varios países, convertido en chatarra, en un hoyo en Marte. ¿Cuál fue la causa del accidente? No fue un accidente, fue un error. En los Estados Unidos es como unidad con otra medida que viene aquí, pulgadas, o doce pulgadas, un pie. Bien. Yardas en Latinoamericano, y yardas en cada oportunidad. Miren, en las carteras miden las distancias en millas, las cantidades de líquidos, sólido, en onzas. Y en europano, la oficina de peces media está en París, y toda Europa, incluida el Reino Unido, utiliza el sistema internacional, igual que lo usamos en México. Aunque todavía uno va a la tapadilla y pidió una puerca de dos pulgadas, o un tubo de media pulgada. Aquí tenemos un sistema índice, ya práctico. Bueno, algo así sucedió cuando trabajaban de manera conjunta la crisis fase europea y la crisis fase europea y la administración especial de los Estados Unidos. Y cuando interpretaron los datos de una en otra, alguien se equivocó. y en lugar de hacer el cálculo de centímetros, presión en el mundo. 300 millones de dólares convertidos en un hoyo en Marte o un error en las unidades de medicina. Los errores pueden ser muy costosos cuando uno mide mal o equivocan las unidades. Por eso les digo, siempre que hagan sus cálculos hasta para las tareas de aquí, aquí no van a perder de 100 millones, ¿no? Si al gasto nada más van a perder una MB en física. ¿Pero para qué perder una MB en física? Hagan sus cálculos siempre con las unidades. ¿Bien? rápidamente avanzamos en esto. Con esto casi terminamos propiamente la parte importante. La parte importante de la edición, sistemas finales. Tengo aquí, precisamente para complementar esta información, el acceso a otros dos sitios a otros dos sitios. La versión de... Háganlo ustedes ya después de clase. Este es también información sobre sistemas antitrasal mundiales en un sitio en los Estados Unidos. Y... Háganlo, de hecho, es el laboratorio de medición física, el laboratorio del gobierno de los Estados Unidos. Ahí también. Para ver esas equivalencias, ocasionalmente, sí, llegamos a usar medidas de lo que es, o sea, conoce como sistema inglés, que ya los ingleses no lo usan. Debe de ser el sistema agrílico. Y lo que es oficial en México. Está en el Centro Nacional de Metrología, la Senado. Hay una página en particular que se refiere al Sistema de Negras de Unidades en México. Un detalle importante. Como el Sistema Internacional de Tres Medidas o la Sistema de Negras lo administra internacionalmente la oficina que es una oficina buró, no el mueble que está junto a la cama. Un buró es una oficina. Es cuando me digan este, me traes mi león y me traes en la oficina. ¿Sí? La oficina es el buró en el gabinete de la oficina. Como está en Europa, está en Francia y en particular en París. La forma de notación que suelen usar es la europea. Por ejemplo, tal vez se den cuenta si ustedes revisan algunos textos editados en España, impresos en España, o se escuchan la forma en la que se refieren los españoles a las cantidades cuando aparecen fracciones en términos decimales. Es cuando usan dígitos posteriores a las unidades. Los dígitos separados entre las fracciones y las unidades los separamos por medio de qué? En España, no. O en Europa, no. Los fracciones o no. Mientras que en México estamos acostumbrados a la orzanza norteamericana. Y ahí no es tan sencillo porque como la ciencia actual en muchos productos del desarrollo que tuvo a lo largo del siglo XX y la mayor parte podemos hacer el estudio. Tenemos los datos en la biblioteca de la universidad. Si vamos a revisar de dónde proceden no solamente número uno las investigaciones la mayor cantidad o la mayor proporción de investigaciones en ciencias en ciencia y dónde se producen las principales publicaciones o sea, han producido las principales publicaciones en los últimos 70 años en el mundo. Vamos a ver que están casi todas concentradas en un país en los estados y otro. Y es por eso que incidencia mucho de la forma en la que se anota es en el estilo de notación normal. Por eso es que cuando hacemos bioquímica y usamos cantidades en bioquímica y aparecen las fracciones ponemos punto decimal. Cuando hacemos física y aparecen fracciones y las usamos en forma decimal anotamos separamos con punto decimal solamente en los textos formalmente editados en Europa se puede observar la compra. Entonces hay que tener mucho cuidado por una consulta más fuerte bibliográfica dónde fue conocido, dónde fue editado. Porque entonces nos vamos a entender en problemas similares a los de la misión y ustedes se pueden encontrar con la desagradar de NA al final del curso de FB en la UAE. De repente vamos a curar los letras. Es muy importante porque legalmente sin embargo en México el reporte de legales no debe expresarlo como establece el Senado y el Senado no define de acuerdo al DIPI. Seguimos con las cifras. Pero si vamos a presentar o a publicar un trabajo en un congreso o una publicación en una revista científica no vamos a usar la notación en el CINICACIONAL. Vamos a escribir como nos pide la editorial. Y casi siempre es una notación estima. Los chicos futuros científicos del árbitro que experimentan tomen nota de instrumento sino lo que escriban no se va a entender. O cuando se haga una de las partes más importantes de la investigación científica que es la reproducción de los experimentos no van a poder reproducirlos porque van a interpretar distinto lo que ustedes escriben. Es que no eran gramos eran kilogramos o no eran kilogramos eran gramos porque la diferencia entre el kilo y el gramos son mil de la separación de tres dígitos según estamos acostumbrados en México por comas. Alguien en España puede haber interpretado que era la coma decimal y eso es lo que por lo que es importante redondear esta parte el papel de la física en la vida. Porque la física nos define cómo medir las cosas y vamos a empezar a observar otros temas rápidamente o en el mundo las cosas. Gracias. Gracias.